Alrededor de 5.000 restos óseos, de los que han podido recuperar 10 cuerpos, se han localizado en las fosas clandestinas de la localidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, informó el Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Solecito de Veracruz. Tras los trabajos que fueron detenidos por varios meses derivado de la pandemia, las madres de los desaparecidos han reforzado las actividades. La integrante del colectivo, Lucía Díaz Genao, recordó que en este punto están reabriendo fosas que ya habían sido procesadas, sin embargo, continúan localizando restos humanos. Los trabajos que se hicieron, estuvo muy por debajo de lo que es la norma, son prácticas muy eficientes de exhumación y también muy incompletas. Entonces, encontramos artículos personales, ventaduras, por si se han encontrado como tres diferentes cosas de óseos, mentales, encontramos un celular, todos se dejaron retirados, ropa, cualquier cantidad de cosas. Comentó que hasta el momento no se ha logrado identificar los 10 cuerpos que fueron localizados en Arbolillo. Por otra parte, detalló que derivado de que algunos restos óseos se localizan cerca de un terreno lagunar. Esperarán la temporada de estiaje. Salta una zona muy importante que no pudimos explorar porque se llena de agua en esta época. Entonces, tenemos que esperar a que ya comience el estiaje para poder buscar ahí. Entonces, sí sabemos que en esa zona en particular hay más cuerpos. Desde 2017, en una primera búsqueda se hallaron 47 cráneos y 32 fosas clandestinas. La Fiscalía General de Veracruz, entonces a cargo de Jorge Winkler, dio por concluidos los trabajos. Sin embargo, ante la desconfianza, el colectivo solicitó entrar nuevamente al predio. En este año se detuvieron labores a raíz de la pandemia y aunque se retomaron desde hace cuatro meses, ahora realizarán una pausa a mediados de diciembre por la temporada navideña. Gracias. 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 Gracias.